¡Suscríbete al canal! Los animales se originan a fines del precámbrico, esto quiere decir entre 570 o 600 millones de años. Además, todos ellos son heterótrofos pluricelulares, esto significa que su material genético va a estar protegido por una envoltura nuclear denominada carioteca. Todos son pluricelulares o también denominados multicelulares. Por otro lado, estos van a presentar movimiento durante alguna etapa de su vida. Claro, porque hay animales que son de vida cese. Por otro lado, estos presentan células especializadas que van a realizar funciones específicas. No todos los animales van a presentar un sistema nervioso, no todos van a presentar neuronas. Los menos evolucionados no presentan estas células. Ahora, pero sí van a desarrollar respuestas a estímulos externos. La mayoría tiene reproducción sexual y la gran mayoría simetría bilateral, significa que lo podemos partir por la mitad, o si no, simetría radial, significa que si lo vemos de arriba por abajo, vamos a tener ahí arcos denominados radios. El criterio de clasificación que se ha dado es de acuerdo al celoma. El celoma es la cavidad llena de líquido entre el tubo digestivo y la pared corporal. Quiere decir, si nosotros hacemos un corte, supongamos a una lombriz, vamos a encontrar de afuera para adentro, ahora sí, de afuera para adentro, ya, de afuera para adentro, tres capas embrionales, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El ectodermo va a formar la capa externa, en este caso de la lombriz de tierra. El mesodermo es una capa, forma una capa muscular, y el endodermo forma el intestino. Ahora, entre el intestino y la pared más externa, existe una parte líquida, eso es el celoma. De acuerdo al celoma, vamos a encontrar tres grandes grupos. Tenemos los acelomados, que no presentan celoma, los cedulos celomados y los celomados propiamente dichos. Bien, pero a la vez hay que recordar que el reino animal, según el Loren taxonómico, se va a clasificar en filum. Entonces, empecemos por ahí. Bien, tenemos en los acelomados, tres filums muy conocidos. Tenemos el filum porífero, que está representado por las espojas del mar. Esto se caracteriza porque presentan poros en todo su cuerpo. Por estos poros, van a ingresar el agua, y estos poros van a presentar células, células collar, denominados los cuanocitos. Esto que está en la parte interna, esto vendrían a ser los cuanocitos. Y esto sería un poro. Entonces, las espujas además se caracterizan por ser filtradores. Filtradores. Es decir, el agua ingresa por estos pequeños poros, se filtran los restos orgánicos, y sale por la abertura denominada óscuro. Ya, ese es el mecanismo, ese es el mecanismo con el cual los poríferos se van al otro lado. Ya. Esto va a ser una reproducción asexual por gemas. Es decir, de una parte de un extremo sale una pequeña gémula y crece, digamos, otra esponja de mar. O si no, también tiene una reproducción tipo sexual, donde un cuanocito hace la función de prematozoide y se fusiona con otro cuanocito de otra esponja y ocurre una reproducción tipo sexual. No son gametos, sino que son células que van a tomar esa función. Tenemos también el filo incinidario, o también denominado celenterio. En este grupo tenemos la medusa, la hidra y las anémonas. Ahora, se le va a denominar filo incinidario porque va a tener una cavidad interna llamado celenterón. Ahora, se le va a denominar filo incinidario porque sus tentáculos van a tener cinidocitos que van a formar nematocistos. Estos nematocistos tienen sustancias tóxicas. Ya, algunas son neurotóxicas y entre ellas, la más letal de la medusa, tenemos la hurikanji. Va a tener una abertura que hace la función de boca y de ano. Por eso es boca-ano. Listo. En el tercer filo, vamos a tener al filo un platelmito. Ahí vamos a encontrar todos los gusanos planos dorso-ventrales. Entre ellas tenemos a la planaria que es de vida libre. La fasciola y la teña son de vida parásita. Se pone como ejemplo acá una teña. Tenemos acá una teña. La teña se caracteriza por ser hermafroditas suficientes. Es decir, es hembra y macho a la vez. No necesita de otra teña para reproducirse. Ya, esta va a presentar acá en la cabeza. Se le denomina escoles. Que va a presentar ventosas y pequeño gancho. Que se paralice al intestino delgado. Cada uno de los segmentos se denomina proglótide. Una vez que la teña se autofecunda, estos proglótides son eliminados con los restos fecales. Estos restos fecales pueden ser comidos por otro animal. Y este va a adquirir también los parásitos de la teña. Bien. Tenemos acá los acelomados. Y ahora los celoselomados que son los únicos. El filium nematodo. Los nematodos son gusanos cilíndricos con cutícula. Es decir, son gruesas. Ya. Entre ellas tenemos las caries, la triquina y el oxyuro. Acá ya existe un dimorfismo sexual. ¿Por qué? Porque la hembra es más grande que el macho. En cambio, en todas estas especies no se puede diferenciar la hembra y el macho. En caso de la medusa, la hembra y el macho tienen el mismo tamaño. Ya. Su reproducción de la medusa es una reproducción externa. Externa. Vayamos a los celomados que ya vienen a ser todas las demás especies. Tenemos ahí al filium molusco. Estos presentan un cuerpo blando con un manto que va a formar una concha. Ahora, dentro del filium molusco tenemos tres clases importantes. Clase de esterópodo, donde está el caracol y la babosa. Los caracoles se van a caracterizar porque van a presentar una lengua quitinosa denominada rádula. Ahora, en la clase bivalvo son aquellas que te presentan dos balbas. Ya. Acá tenemos al choro, las otras, las conchitas, también las almejas. ¿Qué más podemos decir? En caso de los caracoles son hermafroditas pero insuficientes. Para que se reproduzca necesita necesariamente que haya otro caracol. En el filium anélido son, acaban de agrupar a todos, a todos los gusanos del cuerpo cilíndrico pero con anillos. Entre ellos, los más representativos están las lombrices de tierra y la sanguijuela. ¿Ya? Ahora, en caso de las lombrices de tierra también es hermafrodita insuficiente. Necesita de otras lombrices para que se pueda reproducir. Otro seno más importante es el filum artrópodo. En ahí vamos a encontrar más especies. Acá, filum artrópodo con apéndice que son patas, alas y antenas articuladas. ¿Qué significa? Que se van a mover. Tenemos ahí la primera clase, clase insecto. Esto se caracteriza porque su cuerpo está dividido en tres segmentos. Cabeza, toras y abdomen. Se caracteriza porque presentan seis patas, dos antenas y cuatro alas. Ahora vayamos a la siguiente clase, aráñidos. Vamos para allá. Jóvenes, en la clase aráñidos vamos a encontrar ahí, se van a rompar a las arañas, al corpión y a las patas. Estas se caracterizan porque van a presentar un cefalotoras y un abdomen. Ya, en el caso de las arañas se caracterizan porque presentan ocho patas y además presentan dos queliceros. Entonces, pero esto no vamos a encontrar a la pata. Ya, solamente la, entonces ponemos ahí ocho patas. Ya, ocho patas que es una característica general de todos los aráñidos. Por otro lado, tenemos también a la clase crustáceos. Estas van a tener igual cefalotoras y abdomen, al igual que las, que las arañas o los aráñidos. Pero se van a diferenciar porque estos presentan diez patas y cuatro antenas. Los aráñidos no presentan antenas, presentan queliceros. Tenemos acá la clase quilópodos. Tenemos al cien pies y también al mil pies. El cien pies se caracteriza por ser carnívoro, mientras que mil pies se caracteriza por ser herbívoro. Por otro lado, el cien pies presenta sus antenas mucho más prolongadas que mil pies. Y además, la forma de clasificarlo es que de cada uno de sus cuerpecitos sale una patita, es decir, un par de patas por los extremos. En cambio, de mil pies de cada uno de sus extremos salen dos pares de patas. Ya, esa es la diferencia. Y también tenemos acá el otro filum, el equinodermo, donde están agrupados todos los seres que tienen cuerpo con espina. Equinodermo significa equino, significa espina y dermopiel, piel cubierto de espinas. Tenemos dos clases importantes. La clase asteroide, donde está la estrella de mar. Y la clase equinodeos, donde están los erizos de mar. Y por último, vamos a ver el filum cordado, que estos toros en su etapa embrionaria van a presentar notocordo, cordón nervioso y hendiduras branquiales. Después de pasar la etapa embrionaria, el notocordo se va a transformar en una columna vertebral. El cordón nervioso en una médula espinal y un encéfalo. Y las hendiduras branquiales se va a transformar en una faringe. Bien, dentro del filum cordado vamos a ver el subfilium vertebral. Ahí tenemos clase peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Los peces tenemos infinidad de ejemplos. Se puso al atún y el tiburón. Un osteoites y un condriques. En clase anfibios, una rana, un sapo, una salamandra. En la clase reptilia o reptiles, las tortugas, el cocodrilo. Y en la clase ave, el cóndor, el pato, el gallo, etcétera, como tú quieras tenerlo. Y por último, en la clase mamífero, tenemos al ornitorrinco. Podría ser también la equina, la ballena, el delfín y si quieres pones un perro. Las tres primeras clases donde están peces, anfibios y reptiles, ellos se caracterizan por ser poitinotermos. ¿Por qué? Porque su temperatura va a depender del medio ambiente. En cambio, las aves y los mamíferos son homotermos, que siempre van a tener una temperatura constante. Por ejemplo, las aves de corral, esto presenta una temperatura de 40 grados Celsius. Y en cualquier parte, seguirá teniendo 40 grados Celsius. Nosotros, los mamíferos, en caso de nosotros, nuestra temperatura corporal es de casi 37. 37, sea en primavera, en verano, en invierno, o estés acá en Lima, en Paracas, en Asia, en cualquier parte del planeta, seguiremos teniendo una temperatura de 37 grados Celsius. Bien, jóvenes, esperemos que la clase haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima semana. Ya, chicos, nos vemos. Gracias.